¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entreview. Mi nombre es Rolando Guzmán y el día de hoy tenemos un programa buenísimo que no te puedes perder. Como siempre, no te olvides de escribirme a las redes sociales que aparecen aquí abajo y dejarnos su comentario. Aquí arrancamos con Entreview. ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Nosotros encantadísimos. Yo me he quedado fascinado con tu chamba, fascinado con estas figuras de acción que están buenísimas. Yo quiero que le cuentes a la gente para que conozca un poquito más de tu chamba, en qué consiste o de qué están hechas esas figuras de acción. Yo estoy encantado con el Batman y mi amigo el camarógrafo está encantado con los guasones, le gustan los guasones. ¿Qué tal? Mire, yo me dedico al hobby, o mejor dicho, tengo como hobby el modelado de figuras, o también conocido como escultura fantástica. Estos son algunos de los trabajitos que he hecho, entre otros. Bueno, para hacer cada figura hay que seguir un proceso. Primero comienzo por el modelado de la figura, ya sea lo puedo hacer en plastilina o en arcilla. Luego prosigo a hacer un molde de la figura y por último hago una réplica, así como esta, y es la que recién ya puedo pintarle. Y cuéntame de este material, este de acá que tengo, que no es como una plastilina, ¿no? ¿Qué material es este? Con este empezamos a hacer estos de acá. Bueno, en realidad este es prácticamente como una plastilina, pero endurecida. Se llama plasticera, que es lo que contiene, está hecha a base de plastilina, cera de abeja y parafina. Y por ahí uno que otro ingrediente más según crea conveniente. El secretito. Claro, el secretito. Algo así, genial, están buenísimos. Y cuéntame, de estas figuras de acción yo veo acá unos guazones, veo un Batman y veo el que me fascina a mí que es Freddy Krueger. En realidad los detalles, y si lo enfoca Yofo, me doy cuenta que cada una de las cicatrices de la cara de Freddy, me imagino que te toman un tiempo tremendo. No es dedicación y pasión. Claro, bueno, mira, cada figura me toma aproximadamente entre una semana, dos semanas. El proceso de molde me toma dos días, el pintado un día más y, bueno, en tres semanas o un mes puedo tener una figura ya lista. Una figurita de este tamaño, ¿no? Que están geniales. Y cuéntame, Zarzo, ¿cómo nace así tu pasión o cómo naces tú o cómo empiezas a hacer las figuras? Así como curioseando me contabas. Bueno, en realidad fue como jugando con mi hijita, le compré sus plastilinas esas escolares y comencé a hacerle ahí sus muñequitos y como que salieron... De hecho, oriaste las plastilinas a tu hija. Algo así, algo así. Salieron bonitos y de verdad que me entretuve bastante, así que empecé a averiguar acerca de otros materiales y conocí esta masita que se llama plasticera y de verdad que me gustó y fue así como comencé en esto. Te quedaste encantado. Otra cosa y otro de los detalles que me doy cuenta de estas figuras es que la pintura no es como dice mi amigo Jofo, que es con la pintura, con la témpera. No, es otro tipo de pintura para que quede brillosito y quede en esta calidad porque de verdad, chicos, es una calidad a uno. Ah, ya, bueno, uso acrílicos al agua, no son tóxicos. Son acrílicos importados. Me gusta porque tienen buenas tonalidades y como son al agua, si me equivoco en algo, rápido lo puedo borrar así con un pañito. No son recomendables para jugar. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar, son un poquito delicadas, son más que todo, son prácticamente esculturas. Coleccionables. Claro, claro, claro. Y cuéntame, de estas figuras yo me imagino que tú debes tener una de tus favoritas. ¿Cuál es tu favorita? Bueno, me gustó bastante el Pinocho por la dedicación que le di y aparte porque fue muy especial porque me basé en el cuento que tenía mi primera hijita. Tomé como referencia la foto de ese cuento. Es un cuento antiguo que... Que le gusta a tu hijita y que es uno de sus cuentos favoritos. Y hiciste el Pinocho. Sí, sí, sí. ¿No? Genial. Y estas figuras de acción que son las de Batman que las que he visto más y he visto uno genial que me contabas que es un Batman del futuro, un cyber, un cyber Batman. Claro, es un Batman del futuro así tipo cyborg. Bueno, ya esas me gustan a mí. ¿Son más? Sí, están geniales, de verdad. Yo los he visto y con nuestro amigo Jofu desde que hemos llegado nos hemos quedado encantados. Pero también tengo una figura acá atrás a mi espalda que yo he sido, te lo digo, yo he sido fanático de Pokémon. Ah, es Charmander. Y este Charmander que anda por acá, hermano, te juro que me vaciló, me gustó, me quedé encantado desde que entré. Y ese Charmander, ¿cómo así empezaste a ser la figura un poquito más grande? Bueno, en realidad ese fue otro proceso, no usé esta plastilina que normalmente uso y fue para... Quería experimentar con otro material que era la arcilla, la arcilla que es tipo barro y fue todo un proceso diferente. Prácticamente con esa figurita fue que aprendí a usar la arcilla. Yo te cuento, yo he tenido una experiencia con la arcilla que lo tenía en el colegio. Lo único que he hecho es un plato y me salió medio chueco. Y ya me imagino cómo será ser todo un Charmander, ¿no? Un Charmander de la dedicación y de ese tamaño. Está buenísimo, bien pintado, bien elaborado. ¿Es un pedido o es algo que tú quisiste hacer? La figura la quise hacer para ponerla acá en el local, en este negocio. Yo sabía que le iba a gustar bastante a los niños y fue así porque los niños se toman fotos, juegan con él. Lo bueno es que es bien resistente. Es la fibra de vidrio, ¿no? Me estabas contando que es chambeas también en base a fibra de vidrio. Que en realidad son los materiales que se usan también para las resbaladeras. Las resbaladeras. Para los juegos mecánicos. Es bien resistente, bien resistente. Sí, de verdad. Los niños hasta se suben y... Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo estoy medio gordito así que no me puedo subir al Charmander porque le quiebro la colina. Se le apaga la flama al Charmander. Pero mira, cuéntame. ¿Cómo la gente puede encontrar tus trabajos en Facebook? ¿Cómo puede contactar con Sarzo, con nuestro amigo y mi ex vecino Alberto Sarzo? Me quité del barrio, me quité del barrio. No sabía que estabas como estos procesos. Nos mudamos, nos vamos. Al tu barrio, dejamos el barrio. Hemos volado, hemos emigrado. Pero cuéntame, ¿cómo te encuentran en el Facebook? ¿Cómo se contactan con Alberto Sarzo? En el Facebook me encuentran como Sarzo Arres Cultures o también en mi Facebook personal Alberto Sarzo por si desean hacer algún... Ah, ahí está, grabado en la figurita. Por si desean hacer de repente un pedido de una de esas figuras o hacer una figura pedido. Claro, así que chicos ya saben. Si quieren una de estas esculturas de Batman o de los guasones que les gusta a mi amigo Yofo, pueden comunicarse con nuestro amigo Sarzo. Acá aparece en las redes sociales, abajito en el Facebook. Y ahí pueden hacer los pedidos, algún número telefónico si alguien quiere un pedido especial, una figura especial. Bueno, también es 952-831-884. O si gustan también pueden venir a verlas acá en el local que tengo con mi esposa en este negocio. Y este local está ubicado, dile la dirección para que la gente llegue. A ver y que las vea así, en vivo y en directo y a colores. Lo encuentras en Pedro Cueva, está en la única entrada vehicular de Pedro Cueva a una cuadra del Colegio Sacoliveros. Ahí dice bien grande, Chicharronería Merlis. Chicharronería Merlis. Y acá van a poder ver la vitrina donde están los trabajos de nuestro amigo Sarzo. Yo he visto una cabeza que está buenísima. He visto esta cabeza que está buenísima, chicos. Y que es un proceso, me estás contando mi hermano. Ahí está. Mira, si es una figura también de fibra de vidrio, así como el Charmander. Tiene el vuelo de mi cabeza, yo casi me voy a cabezón. Está en proceso, ahorita se puede decir que está en bruto. Pero ya cuando tenga tiempo voy a terminarla. En realidad es una figura grande. Tiene 1,90m de altura. Un Goku de 1,90m. Para los fanáticos de Dragon Ball. ¿Quién no quisiera tener un Goku de 1,90m? La chata que está por ahí, ella es amante de Dragon Ball Z y quiere su Goku de 1,90m. Cuando esté acá lo puedes venir a visitar. Claro, acá lo vienes a visitar. Acá lo vienes a visitar. Bueno, chicos, si quieren alguna de estas figuras buenísimas, recomendadísimas, visiten a nuestro amigo Alberto Zarzo. Nosotros seguimos en nuestro camino aquí en Entreview. Bueno, chicos, ya conocimos estas esculturas que están buenísimas, excelentes, gracias a nuestro amigo Alberto Zarzo. Y tenemos un Batman entre las manos, hermano. Cuéntame, ¿para qué es? Vamos a hacer un sorteo para los amigos que estén viendo el programa. Qué genial. O sea, para toda la gente que nos está siguiendo ahorita en vivo en la transmisión de Entreview, pueden llevarse este genial Batman. Lo único que tienes que hacer es, entra a la fanpage de Entreview, comparte la publicación, dale like a la página de nuestro amigo Alberto Zarzo Art. Y etiqueta uno de tus contactos y puedes llevarte este Batman que está genial, está buenísimo para coleccionar a Alberto. Gracias por recibirnos. Vamos a seguir compartiendo de tu arte, vamos a seguir en comunicación y vamos a contarle a la gente con lo que se viene Zarzo Art porque se viene con todo este 2018. Ok, Rolando, gracias por la visita. Chicos, nosotros seguimos con más en Entreview. No te muevas porque tenemos más. La vida es una constante lucha. Estás preparado para afrontarla. Aprende con los mejores. Boxeo, MMA, Nuta Libre, Muay Thai, Escuela de Artes Marciales Mixtas Pitbull. Contáctanos al 955-456735 o al 329-3938. Inscripciones abiertas. Smile Dente ofrece los mejores en diseño de sonrisa computarizada. Especialistas en ortodoncia, profesionales en odontopediatría y muchos más servicios especializados. Visítanos en Manzana B2, Solote 1, Calle 1, Urbanización Satélite Ventanilla o comunícate al 983-335309. Bueno chicos, seguimos en Entreview y en nuestro recorrido por Ventanilla no podíamos dejar de venir a Yoni Tattoo. Excelentes tatuajes donde yo por primera vez me hice este lobito que está genial y donde pienso seguir haciéndome tatuajes. Estoy con mi amigo Yoni. Yoni, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su visita. Nosotros estamos encantadísimos con conocer acerca de este mundo, de los tatuajes, de las tintas, de todo este arte. Porque en realidad es un arte tremendo el hecho de tatuar y hacer esas figuras, esas imágenes que solo tú las sabes hacer. Recomendado en Ventanilla. Todo el mundo me habla de Yoni. Tienes que hacerte un tatuaje, Rolando. El primero tienes que hacértelo de Yoni y vine acá. Sí, muchas gracias, ¿no? Uno se gana solito el cariño de la gente con las ganas y el esfuerzo que uno le mete en cada trabajo, pues, ¿no? Tratando de hacer bien las cosas siempre, pues, ¿no? Y eso es lo más importante, Yoni. ¿Cuánto tiempo tienes para la gente que quizás, que es difícil que nadie, que alguien no te conozca porque muchas personas me han recomendado contigo? ¿Cuánto tiempo tienes en este arte? Con mi tienda tengo ocho años. Ocho años con mi tienda. Comencé a ver ocho años más, cinco años, trece años aproximadamente. Cinco años ahí en mi casa, practicando, poco a poco ahí metiéndole al arte, pues, ¿no? Pero, ¿cómo nació ese interés? O sea, ¿cómo dijo Yoni? ¿Cómo dijo, voy a empezar a tatuar? Bueno, este, ¿cómo? Como la mayoría creo que es, este, uno le gusta dibujar, le gusta, me gustaban mucho los tribales, me llamaba la atención, estaba muy joven. Todo el día no me dejaban tatuar, no me dejaban tatuar, hasta que un amigo me metió ahí la espinita, que me dijo, mira, hay que hacer una maquinita casera de tatuaje, y todo... ¿Hicieron una maquinita casera? Una maquinita casera, claro. ¿Con un motorcito de carro que rechó a la muñeca de tu hermana? Un motorcito de radio. Vamos, escucha, y desde ahí comencé a tatuar, pues, ¿no? A mis amigos de mi barrio. Un saludo para todos los amigos de Yoni, que les has tatuado. Yo me imagino que los primeros tatuajes tenemos que arreglarlo. Búsquenos, ya está Yoni está un capo, ya. Ahora ya lo voy a dejar chévere. Gratis para todos los que he comenzado, así de ley. Sí, por ahí quedaron unos feitos, pues, ¿no? Como todos principiantes, pues. Felizmente no te conocí en ese tiempo, hermano. Si no, me hubieras agarrado el conejío de India, también. Si no, ya de ley ya teníamos que arreglarlo, pues, ¿no? A veces es un buen, de repente por ahí uno que otro amigo que venía a visitarme, que tengo su tatuaje, le sale gratis, pues, caballero, pues, ¿no? Porque ha sido parte de mis principios. De tu proceso de aprendizaje. O sea, Yoni tiene 13 años tatuando. Claro, 13 años. Y diferentes festivales, diferentes lugares que ha visitado, convenciones, donde estoy chequeando los cuadros, a nivel nacional. A nivel nacional. Dos, tres veces internacional, en Colombia, en Ecuador. Un premio ganado en Ecuador. Segundo lugar en Realismo. Y los nacionales, pues, ¿no? Que ahora último me está yendo bien. Estoy llegando a primer lugar. Segundo lugar es en todo el Perú, ¿no? Realismo. ¿Ese es tu fuerte? Sí, ese es mi fuerte. Realismo. Me encanta el Realismo. Rostros. Puede ser rostro, puede ser, de repente, la foto de una botella, puede ser la foto de unos lentes, todo lo que sea, ¿no? Con fotografía, ¿no? Geniales, geniales, sí, porque creo que lo más tranque en los tatuajes es el Realismo, a mi parecer, para capturar la esencia, ¿no? De esos tatuajes bien hechos, los ojos, el brillo de los ojos y todo el arte que implica hacer el rostro de alguien, ¿no? Normalmente las personas quieren dibujarse el rostro de su hijo, de la mamá, de la abuelita, que ya no está con nosotros, ¿sabes? De la novia y después vienen para hacer un cover, ¿no? Algo así. Ahí se pelea y tiene que taparlo. Más chamba, pues. Más chamba. Es más tranca hacer un cover que hacer un tatuaje, me imagino, porque tienes que crear o buscarle la forma de cómo tapar el tatuaje, ¿no? Claro, hay que buscarle la forma. Hay tatuajes que son totalmente oscuros y son los más trancas, pues, ¿no? Hay que crear una forma de hacer, a veces, tres veces más grande el primer tatuaje. Eso, eso te obliga a crear una imagen diferente. Pero cuéntame, hablando de lugares de tatuajes, ¿cuál ha sido el lugar más raro o el lugar más extraño donde has tatuado, hermano? Yo sé que hay tatuajes, pero en todos lados. Pucha, de verdad, a ver. En realidad ahora se tatúa en todos lados. Ya no hay una parte, ya no hay... Uy, qué extraño, uy, que se tatúa ahí en el pene, pues, ¿no? O en la parte de la mujer y que no, que no. Ahora se tatúan, ya vienen seguido, ya vienen seguido, ya como que ya se me hizo un poco de costumbre, ya. No, normal. O sea, ya es normal. Uno fue raro, ¿no? De un hombre, de un hombre. Al inicio. Pero no fue ahí, sino fue atrás. ¿Atrás? O sea, en las posaderas. Claro, claro, casi como que como las flagas se tatúan casi en el centro, ¿no? Y al hombre así, parecido. Ese fue el que más... Una especie de... Yo he visto que se ponen gaviotas acá atrás, ¿no? De termina la columna. Un rival entrando a... Claro, entrando al triángulo de las Bermudas, una onda así. Claro, algo así. Qué loco, ¿en un hombre? En un hombre, sí. ¿Y el tatuaje más grande que has hecho? Todo de espalda, me imagino. Claro, todo de espalda. Todo el pecho, así, ¿no? La mayoría le gustan los tatuajes. Ahora le están gustando mucho los tatuajes grandes. La chica, estoy haciendo una pieza, una flaca que tiene todo el brazo, le faltan unas cositas y ya. Igual a la chica de Son de Tación también, le faltan unas rosas. Ah, está tatuando a la gente de Son de Tación. Sí. Tú has tatuado a varios artistas. Y he visto tus fotos porque yo te sigo, hermano. Yo te stalkeo, te stalkeo. Digo, ¿sabes qué? Mi otro tatuaje me tengo que animar, voy a ir donde Johnny para que me siga tatuando. Claro, sí, he tatuado ahí algunos artistas, hay unos jugadores. Me alegra mucho que me hayan contactado, ¿no? Me alegra bastante. Eso es parte también de la reputación que uno se hace a lo largo del camino, ¿no? La gente recomienda el boca a boca. ¿Cuál es la parte más dolorosa donde se puede tatuar a alguien? O sea, lo que está más acercando al hueso me han dicho, así me dicen. La verdad, siempre he visto que les duele más en la parte de las costillas. Y lo he vivido hace poco. Me tatué en las costillas y, fuf, era algo terrible. No sé cómo pueden aguantar los clientes ahí en las costillas. Yo los tatúo nomás, yo no sé cómo. Y tú lloras por ellos. Sí, ahora, este, no, yo normal, cuando yo tatúo normal, más bien digo, ah, ¿por qué se mueven? Díjense tatuar, tranquilos, ya voy a terminar. Eso es lo más complicado, ¿no? Que estés tatuando y que la gente se esté moviendo el dolor. Yo, ¿sabés qué? Vine a tatuarme el lobito que tengo acá. Yo me puse a morder mi polo, de verdad. Yo le tengo un pánico a las agujas. Miraba para la ventana y esperaba que todo pase. Ya va a pasar. Pero quedé encantado con el, con el, con esta imagen que tengo, con el lobito que tengo acá. Y quiero seguir haciéndome en el brazo y más y más. Así que te voy a seguir visitando. Yo tengo un amigo mío al cual entrevistamos en el primer programa de entrevista que se llama Ace. Ace, el loco Ace, Einstein, ¿no? Que ha estado también y me contó que tú habías trabajado algunos tatuajes con él. Sí, sí, bueno, él, este, ha venido muchas veces a mi tienda. De hecho, uno de algunos tatuajes. Sí, le quedó muy bien y el hombre sí es paradoro, como se le dice, ¿no? Él se aguanta. Se aguanta. En una convención estuvimos. Gracias por lo que me toca. Ya, como yo le dije que estaba mordiendo el polo, el Ace aguanta. Vamos a un corte comercial y regresamos en un toquecito. Solo aquí encuentras el mejor aroma y el sabor de un buen café. La mejor compañía, la mejor música, las mejores experiencias, los mejores momentos, la mejor atención. Típica café, es típico de nosotros, dártelo mejor. Ubícanos en Avenida Pedro Beltrán, Manzana 24, Lote 23. Frente a la piscina municipal. Bad Panda Producciones. Somos una productora audiovisual con cuatro años de experiencia en el mercado. Realizamos cualquier proyecto audiovisual con una atención 100% personalizada. ¿Qué esperas? Contáctanos al 941-755-259 o escríbenos a contacto arroba badpanda.pe Aquí en Johnny Tattoo no solamente encontramos tatuajes, no solamente encontramos el arte en la piel, sino también, ¿qué más tenemos? ¿Pircing? Hacemos piercing, barbería, tenemos accesorios para los jóvenes, ¿no? Y eso es todo. Cuéntale a la gente que tiene tatuajes o la gente que quiere empezar a hacerse tatuajes, ¿qué es lo que debes saber? ¿O cuáles son los cuidados con las personas que recién se han hecho su tatuaje? Los cuidados para los que recién se han hecho su tatuaje no es ponerlo al sol. Uno, ahora que estamos en un poquito de sol, echarle su crema ultimisín los dos primeros días. Sí, los dos primeros días forrado con el fil, dos días con ultimisín. Cuando ya comienza a caer la costra le pueden echar el Bepantene y eso da buenos resultados. Segunda semana, tatuaje ok. En dos semanas ya tengo el tatuaje ok. Y evitarme, imagino, no sé, la playa, ¿no? En verano, ¿no? Por el tema de la contaminación, el tatuaje, el tema de infecciones, porque he visto, yo te juro que la primera vez que yo me estaba animando para hacer el tatuaje, antes de venir me puse a investigar el tatuaje y vi que gente era muy descuidada con sus tatuajes y veía unas infecciones tremendas, malísimas, que decía, guau, ojalá que esto no me pase. Pero es más responsabilidad de la persona que no sabe cuidar su tatuaje. Claro, tiene que cuidar bastante su tatuaje, es para toda la vida. Y aparte que si sana mal, o sea, no queda bien, para retocarlo el dolor es más fuerte. O sea, que hay que cuidar bastante el tatuaje. Eso es lo más importante, chicos. ¿Cuántos tatuajes tienes, Yoni? La verdad tengo algo de 30 por ahí. ¿30 tatuajes? Sí, incluyendo los pequeñitos, los grandes y todo, pues, ¿no? Los pequeñitos, no te voy a preguntar dónde están los pequeñitos. Y los que me hice, pues, no comenzando, los puntitos, las letritas. Sí, hay gente que recién está empezando, te lo digo, tengo un amigo que está empezando a tatuar y él solito se ha tatuado la pierna. ¿No? Tú también empezaste a practicar en ti mismo. Sí, también comencé a tatuarme por acá, por acá me hice un coyote. Ah, man, ya está el coyote. Es medio feíto, pero... Correcaminos, ¿dónde está? Por ahí lo vamos a... ¿Dónde está el pajarito? Que no lo veo, hermano, ¿dónde está? Está en... Está guardado. Ahí ya todavía no nace, dice, todavía no nace. Está en... 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 En periodo... Está pre... Preconcepción, preconcepción. Pero qué paja, qué chévere. En realidad estoy viendo los tatuajes de Yoni que tiene por acá esta imagen de acá. Ponchala, mi querido Yofo. ¿Qué es el rostro de una...? ¿Qué significa este tatuaje? Son dos rostros, manja. Sí, es una representación de una etapa de mi vida. Es una historia... Ah, manja, qué loco. Bueno, a veces uno se tatúa porque simplemente le gusta un dibujo y se lo hace. Con el tiempo llega a tener un significado porque te acuerdas de la etapa en ese momento, ¿no? Que te hiciste ese tatuaje. Ese tatuaje me lo hice cuando me pasó tal cosa, cuando me atropelló el carro, cuando me robaron, cuando terminé con mi novio y se acuerdan del dibujo que te gustaba, ¿no? Yo estaba chequeando y hay una de las imágenes que me gusta bastante y creo que va a ser mi segundo tatuaje es el de una libélula, que significaba, estuve leyendo, que significaba libertad. Volar, libertad, visitar, viajar. O sea, esa libertad espiritual que las personas buscan. Y en realidad, sí, es importante el significado de las personas que se van a tatuar porque es un tatuaje que lo vas a llevar toda tu vida. Claro, siempre es bueno averiguar qué dibujo te vas a tatuar y por qué, qué significa. Siempre es bueno averiguar un poco de internet y ahí ver qué uno se va a tatuar. A veces hay gente que viene y dice, no, me gusta esa letra. ¿Sabes lo que dicen? No, pero me gusta. No, y ahí ya, bueno, yo le doy consejos, le ayudo, pues, ¿no? Porque hay gente que viene así a tatuarse porque sí, porque vio a alguien que lo tenía y ya, de repente es algo que le está insultando y se lo quiere tatuar igualito. Simplemente porque le gustó cómo le quedaba a él, ¿no? Y uno tiene que ser más consciente en eso y ver bien, averiguar. Para eso está el internet, no solamente para el Facebook, sino para averiguar las cosas. Claro, no solo para ver esos videos que tú ves, Yofo, no. El internet está para cosas también informativas. Estoy viendo, mi querido Yoni, un tatuaje arriba de la oreja y digo, au. Sí, duele, duele, duele. ¿Aguantaste? Me imagino, también mordiendo algo. Claro, ahí aguantando, mordiendo, agarrando fuerte. Me dolió bastante, me dolió bastante. Pero es parte del tatuaje, así es. Bueno, si no hubiera dolor, no sería tatuaje, como dicen algunos, ¿no? Claro, sí, me imagino. Hay gente que sí se demora días y varias sesiones, me han explicado, para terminar un tatuaje. Y yo me imagino, en lo particular, retomar esa sesión, ¿no? Al día siguiente debe ser más doloroso porque viene sensible. No, mayormente, si es por sesiones y vas a ser seguidas, puedes tatuar hasta acá. Y al día siguiente continúas hacia abajo, ya no tocas el tatuaje, ya. Para que no te duela. No se retoma. No, ya no, ya. Si no, la piel se maltrata. Ya, retocar duelo. Ya pasa otro pedazo hasta acá y ahí sigues abajo. Ya no vuelves a tocar el tatuaje donde hiciste un día anterior. Man, ya. Entonces está mi promesa de que me voy a tatuar ante cámaras. Vamos a hacer la libélula, hermano. Hacemos la libélula. Voy a aguantar como bien macho que soy. Y nuestra amiga Corina, que nos acompaña, le vamos a hacer un piercing. No, vamos a hacerte un piercing, Corina. Ella me dice, quiero un piercing, pero nunca se lo hace. Entonces, el dolor del piercing. Ya es hora, ya es hora. Hay gente que se hace piercing casero, ¿es recomendable? El piercing casero, o sea... Le ponen un hielito y lo adormecen y plop. Es que a veces puede ser que te sane muy bien, como que a veces no. Como que puede ser que algo esté infectado y te produce una infección y ahí está el problema. A veces algunos tienen suerte y no les pasa nada. O puede ser que lo hagan no como debe de ser, más arriba, más abajo y no. Es mejor que vengan un especialista que los pueda medir, pueda esterilizar bien el producto y queda mejor. Claro, recomendado. Entonces, ¿dónde encuentran a Johnny Tattoo? ¿Dónde vienen a visitar a nuestro amigo Johnny y hacer todas las consultas o venir a tatuarse? Si tú quieres tu primer tatuaje y quieres tener calidad y un buen dibujo con nuestro amigo Johnny, 100% recomendado. ¿Dónde te encuentran, Johnny? Estamos ubicados en la Manzana C8, lote 18, ex zona comercial, urbanización La Bandera, frente al Parque de la Mujer. Cruzas el puente y ahí grandazo vas a... o del mismo puente vas a chequear. Johnny Tattoo. Subes al segundo piso, acá está el hombre, te va a atender o haces tu reservación por el WhatsApp o por el Facebook. En el Facebook, Johnny R. Tattoo. Johnny R. Tattoo. Sí. Ahí pueden hacer las consultas, pueden mandar sus modelos, pueden mandar las referencias que quieren y ahí tú les vas a dar los mejores consejos, ¿no? O al WhatsApp también, el 947101860. Acá está, acá aparece el WhatsApp de Johnny y ahí van a poder hacerle las preguntas a Johnny acerca de los cuidados del tatuaje. Y Johnny contesta, Johnny contesta porque yo sé, yo te escribo. Yo te he mandado algunos modelos de tatuajes y yo sí prometo que me voy a hacer mi segundo tatuaje. Grabado, en vivo. Ah, lo quieres grabar, hermano. ¿Quieres que la gente me vea llorando? Claro, no creo que llorando. Bueno, con la cámara soy más valiente, date cuenta. Claro, tiene que ser así, la cámara uno tiene que estar fuerte. Tienes que parecer macho, ¿no? Ante la cámara. Y 100% recomendado, muchachos. Ha sido un placer, Johnny. Gracias, hermano, por la visita. Estamos acá. Me voy a tatuar la libérula contigo y la gente va a ser testigo del talentazo de nuestro amigo Johnny Tatu. Están invitados, muchachos. O sea, invitadísimos. Johnny, hermano, nosotros nos vamos a encontrar en cualquier otro momento con los chicos del programa. Y nosotros nos vemos la próxima semana con mucho más noticias, más novedades y más artistas. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, chau.